Somos el grupo de folclore del taller de los centros comunitarios. En este caso nos juntamos, integrantes de los tres centros, del centro comunitario del Tala, del Juan XXIII y del barrio San Martín, a hacer una pequeña muestra de lo que hemos hecho en el año. Aparte de tomar mate y todo lo lindo que trae el folclore, hemos bailado un poquito y bueno, hoy traemos para compartirlo con la comunidad. Con mucha energía, con ganas, a esta altura del año que estamos todos cansados, pero realmente con ganas de mostrar un poco lo que hacemos, ¿no? Bueno, veo muchas chicas, ¿dónde están los muchachos? Y nada, escondidos. No, no, no. Queremos saberlo también. No, no, pero el año que viene los vamos a ir a buscar. Es más, acá tenemos un caballero también. Claro, un caballero, me está haciendo la nota. El único caballero soy yo, digamos. ¿Dónde están los hombres? Eso queremos saber. Eso queremos saber nosotros. No tenemos ni idea, la verdad no tenemos ni idea. Los convocamos para el año que viene. Por favor. Suelta por ahí, que venga, urgente. Bueno, ¿cómo se sienten ahora antes de subir al escenario? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo se prepararon para este día? Y creo que bien. Para mí muy bien, ahora hay que ver lo que dice la profe. ¿Tienen una buena profe? ¿Es buena? Sí. Espectacular. Un poco de mala comida porque terminamos y ya no tenemos que ir a ensayo. Y eso un poco creo que me va a costar, por lo menos a mí. Es lindo. Es lindo compartir, es lindo hacer algo. Más a la edad que uno es grande igual, pero yo me siento muy bien. La verdad que me gusta, me gusta mucho. Y sí, se extraña, se va a extrañar. Por mi parte sí. Seguimos con todas las pilas, bueno, invitando como siempre a la gente que forme parte, ¿no? ¡Gaucho, por favor! Piden gaucho, piden gaucho. Hay como una desesperación, pero bueno.